Señoras y señores, miembros de esta legislatura, de esta decimosexta legislatura, muy buenas tardes. Mirar hacia atrás es un ejercicio válido cuando necesitamos afirmar el presente y en el pasado a menudo encontramos las respuestas de hoy. Como aspirante al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, me siento honrado de participar en tan importante terna para cubrir la vacante de magistrado. La Constitución de Quintana Roo es un texto normativo que contiene un pacto social en el que se regulan las competencias de los poderes del Estado y se prevé un catálogo de derechos fundamentales que tienen que ser respetados tanto por las autoridades públicas como privadas. Es una hoja de ruta que marca los puntos cardinales en todo el desarrollo sociopolítico de nuestro Estado, asumiendo que el texto es una guía efectiva de nuestro quehacer político. Nuestros constituyentes fueron realmente visionarios al creer en la democracia como sistema político y en reconocer un amplio catálogo de derechos y garantías individuales y sociales, así como derechos y deberes políticos. A manera de exposición de motivos, me permito señalar que deseo ser seleccionado como magistrado del Tribunal Superior de Justicia para tener el alto honor de aplicar mis conocimientos y experiencias en el ejercicio de las facultades de control constitucional y legal, señalando que los ejes rectores de mi ejercicio profesional siempre han formado con albedrío orientado al estricto apego a la constitucionalidad y legalidad. La experiencia con el desarrollo de mi carrera profesional me ha permitido poner en práctica y razonar mi visión en los retos que actualmente enfrenta el Poder Judicial del Estado en el contexto del fortalecimiento de la justicia en México y en Quintana Roo. Me motiva que desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado se tiene el pleno ejercicio jurisdiccional de los principios de constitucionalidad y legalidad, desde donde se puede ejercer la regulación de control concreto de la constitucionalidad para resolver controversias en la materia, así como proteger los derechos de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia y emitir resoluciones a través de las cuales se dé certeza jurídica y se confiera verdadera protección a los derechos de los ciudadanos. Acorde con lo expuesto y como se puede observar del currículum vital al anexo del suscrito, a la presente fecha cuento con experiencia en la materia, misma que sigo ejerciendo hasta hoy en día. La actividad institucional y la constante formación profesional como abogado me han permitido conocer, teórica y en la praxis, las condiciones en que los magistrados deben de cumplir cotidianamente sus labores jurisdiccionales cotidianas. Señoras y señores diputadas y diputados, tenemos muchos retos para el futuro, en el contexto de una globalización que siempre ha existido, pero que ahora tiene retos más intensos. Los nuevos desafíos no deben debilitar el equilibrio entre las garantías individuales y el contexto de un Estado social que lejos del extremismo y los dogmas mantenga un rostro humano en la convivencia, la equidad social y los derechos individuales. Todavía hay retos constitucionales que no están totalmente resueltos y surgen otras inquietudes y visiones que tocarán en algún momento la estructura del texto constitucional. La ruta por una sociedad más igualitaria, que ha de seguir construyéndose, donde debemos analizar los cambios que sean significativos, pero sin perder de vista los logros de una sociedad que día tras día pide más protagonismo y participación. Necesitamos que nuestra justicia promueva esa visión social que da el primer paso con los derechos individuales, humanos y de género, pero que es consciente que sólo la visión social nos podrá dar una respuesta duradera de justicia y dignidad para la población. Esta es la riqueza de la Constitución vigente. Es una estructura y una tradición sobre la que podemos edificar una mejor convivencia con democracia económica, social y política. Tenemos que revisar nuestra historia con sus logros, omisiones e invisibilidades para que soñemos con un paradigma político y social ambicioso, forjándolo en democracia, respetando a mayorías y minorías. En este contexto, que mi postulación es acompañada por la esperanza de una sociedad mejor, igualitaria, inclusiva, solidaria y participativa, donde la independencia de la Judicatura debe ser la construcción de los poderes. Es una convergencia en la que tiene mucho que decir el Parlamento, que es el que determina el rumbo y define los recursos económicos que permiten tener también una administración de justicia acorde con las aspiraciones constitucionales que nos marcan nuestro rumbo como Estado. Podrán pensar que tengo sueños de largo alcance, es posible, pero tengo los ojos abiertos en la realidad y estoy consciente que nada podemos construir en soledad, sino al contrario, tengo los sentidos puestos y muy agudos para que nuestra justicia sea una construcción social sin dejar a nadie atrás y donde no haya perdedores ni ganadores. No puede existir un poder judicial independiente si no es acompañado por una sociedad que no reconoce la dignidad de sus habitantes y que no propicia la participación efectiva de sus ciudadanos. Por ello es tan importante el contexto político en el que se tiene que desenvolver el quehacer judicial. Los cambios que hayan que proponer deben tener aspiraciones de largo aliento, profundizando los fundamentos de una sociedad decente, abierta al diálogo, a la controversia y a la autocrítica. Seguir buscando fórmulas que nos permitan tener una justicia con vigencia efectiva, que no haya un abismo entre las letras de la Constitución y sus instituciones. Porque todos los poderes y actores políticos que sustentan nuestra democracia tienen mucho que decir sobre la Constitución y su vigencia efectiva, no sólo el poder judicial. El poder judicial es para mí como una vivencia en construcción. Por eso, desde mi perspectiva, inspirado en ese espíritu, debemos estudiar permanentemente el modelo vigente, analizar sus deficiencias y reconstruirlo con las herramientas que brinda la participación, la especialización, la transparencia, esperando la cultura de la verticalidad y todo activismo individualista que no responde a visiones del alo alcance. Ese es el espíritu del poder judicial que motiva mi postulación. La judicatura y su quehacer se fortalece con un afán de reforma prudente, progresiva y generosa. De esta forma, damos vigencia a la democracia y propiciamos la vigencia de una Constitución viviente, la que tiene raíces en aspiraciones y conquistas y a la que debemos estar orgullosos. Esa es mi vocación, impulsar que la justicia sea más proactiva, equitativa, oportuna y pulcra, que cada quintanarroense quede satisfecho con lo que hacemos, que tenga la seguridad de que lo que hacemos es con honestidad y que tenga la certeza de que nuestro compromiso como impartidores de justicia es únicamente con la sociedad quintanarroense. Concentrémonos entonces en aquello que coincidimos. Avancemos con decisión. No dejemos que unos pocos disensos frustren la expectativa de tantos ciudadanos que con gran esfuerzo quieren verse representados en nuestra Constitución y en un Poder Judicial que llene las aspiraciones de todas y todos los quintanarroenses. Muchas gracias. Es cuanto.